Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Estamos aquí de vuelta y te doy las gracias por visitar otra vez mi canal. Hoy te traigo un video de Shein, de un haul de otoño. Espero te guste. Gracias por visitar mis otros videos, por regalarme un like. Bienvenidas a todas aquellas que son nuevas. Mi nombre es Joana. Gracias por estar aquí. Y así que sin más detalles, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar con este vestido que está aquí. Como puedes ver, para otoño siempre los colores que más resaltan son los terracota, el cafecito claro, el café oscuro. A mí me encanta este color. Y este es un vestido como imitación pana. Es más delgadito, no es tan caluroso, pero es de manga larga y es un poquito holgado. De todos modos, aquí te voy a estar poniendo una imagen donde me lo mido para que te des una idea de cómo se ve puesto. Trae un cinto, el cual podemos poner en la cintura si quieres que se vea un poquito más de figura o si no lo puedes tener suelto. Y este queda más o menos abajo de la rodilla. Ahí de todos modos te das una idea para que veas dónde queda. Pero me encantó este vestido. A lo mejor ya me lo viste puesto porque en mi video de decoración de cocina lo traje. Y si no lo has visto, te invito a ver todos mis otros videos. Pero miren, este me encantó. Otro de los vestidos es este. Me encanta. Es como un tipo color mostaza. Y la tela es como seda. Este, para que te des una idea, yo mido 5'1. Estoy chiquita. Y uso entre esmo y mediana. Varía como según el estilo. Como este, es talla chica. Y miren, este es un vestido. Este no trae cinto, pero yo cuando me lo puse, yo le agregué un cinto y con unas botas largas negras. Aquí lo vas a estar viendo en la pantalla para que te des una idea de todo. De atrás es totalmente cerrado. Y enfrente trae una pequeña abertura, lo que le llaman el cuello V. Y miren, también está muy hermoso. El zipper es de aquí, miren. De un lado es solamente esta apertura, pero como te digo, viene aguadito. No es tan apretado. Esta blusa me encantó. Me fascinó. Esta es, es obvio que es de Shein, pero es de la marca, esta nueva, creo que se llama, Moft, no sé si lo pronuncié bien, se escribe M-O-F-T. Y es este, quería ver si traían la etiqueta, pero no. Pero si es de esa marca, fíjense que esta marca yo siento que es un poquito más de calidad. Los precios son un poquito más elevados, pero este, vale la pena. Este, miren qué bonita. Trae aquí como, como una tipo bufanda integrada. Y aquí, miren, es un pequeño hoyito. Es también así como, no es tan apretada. Y miren, si puede ver, miren qué bonito es este, como el diseño que tiene aquí. Me encantó. Creo que para este otoño, ¿verdad? Está hermosa. Y te voy a enseñar aquí mismo. Este pantalón, porque yo lo combiné, este es un pantalón de vestir. Es negro, este es igual talla small. Y miren, este queda como casi hasta acá está la cintura, porque miren, está así bastante largo. Y es de campana. Acá abajo, ustedes saben que volvió mucho esa tendencia de los pantalones de campana. Y este, la verdad, queda muy bien al cuerpo, queda entallado al cuerpo así de arriba, para que te haga figura. Y ya de abajo está suelto. Esta blusa, tú sabes que la blusa blanca no puede faltar, ¿verdad? En todas las temporadas del año. Y esta me encantó, porque fíjense que esta es la primera vez que yo encargo un pantalón de mezclilla de sheen. Nunca había pedido uno. Bueno, pedí uno y te voy a decir que entre más o menos me gustó, ¿verdad? Creo que la tela sí es un poco delgadita. Aparte, este, creo que como que, no sé, está muy reducido, muy entallado. Déjame te lo muestro. Mira, este es el pantalón de mezclilla, que yo pedí, es deslavado. La verdad, pedí uno porque quería darme la idea, porque como te digo, nunca había pedido uno de sheen. La verdad, son bastantes económicos estos pantalones. No recuerdo la talla, si es por veintitantos o no, sí, es talla small. Vienen por, se me hace por chica, mediana y grande. Yo siempre te aconsejo, la verdad, que no... Yo sé que nosotros podemos darte una guía de acuerdo a nuestras medidas, pero lo más importante es que tú te midas. Ahí en Sheen trae una tabla de medidas y creo que es lo mejor, que mejor te midas para que te des una idea bien de lo que, de tu talla que eres. Y miren, esta blusa me encantó. Me gustó. Se puede poner así algo casual, algo formal. Siempre, siempre, la blanca, siempre, creo que la blanca y negra es algo que debemos de tener en nuestro closet siempre. Este vestido, ¡ay, me encantó! Ahí te voy a poner este, te voy a poner la foto, porque hice una combinación y todo es de Sheen. Miren, creo que sí, a lo mejor es un poco llamativo, ¿verdad? No sé ustedes qué piensan este color, pero estos colores están muy de moda para este otoño. Yo lo combiné con una boinita de café, que ahí la vas a estar viendo en pantalla, y unas botas. Estas botas, que también me encantaron, llegan hasta la rodilla. Estas, de hecho, las acabo de usar también este fin de semana. Si no, si no estás suscrita en Instagram, en Instagram, ahí te dejo en la cajita de información para que veas también los outfits que uso. Yo, como este fin de semana, fui a las calabacitas con mis hijos y utilicé estas botas y esa boinita que te digo. Me encantaron, son de tipo terciopelo y es un tacón que no te cansa. Miren, que es de esos tacones gruesos que creo que es más fácil para todas aquellas que somos mamis. Este suéter, la verdad, no encargué ahora más que yo creo este suéter, porque tengo muchos, la verdad. Y, este, solamente quería este color, miren, que me gustó mucho. Creo que es una buena combinación para ponerla con un saquito negro, con uno negro con blanco. Y este es el color. Nomás que, miren, este sí, la verdad, se ve demasiado. O sea, sí te queda muy apretado. Este es talla chica igual. Y, este, yo sí te aconsejo que... Yo sé que hay algunos suéteres que vienen demasiado holgados y otros muy reducidos. Pero ahí ve los reviews. Este, como reseña, yo te digo que sí está muy apretado. Viene demasiado ajustado. No quiero saber en la primer lavada, ¿verdad? ¿Cómo queda? Esta es mi favorita. Es una falda que... ¡Ay, me encantó! Sí está un poco delgadita, pero no se transparenta. Miren el detalle al final. Parece como de ese que le llaman corte de sirena. Y, este, trae elástico así. Te lo puedes subir así a la cintura. Y yo lo combiné con estas blusas que están muy en tendencia de seda, ¿verdad? O no sé cómo le llamas tú. Pero esta es una blusa negra. Sencilla porque la falda creo que le da ese toque especial, ¿verdad? Entonces no necesitas algo tan llamativo de blusa. Yo lo combiné. Este traje me encantó. Me fascina la combinación que hace. Creo que el animal print nunca pasa de moda. Y, por último, te traigo esta pijama que a mí me encantó. A mí me encantan estos estampados, la verdad. Y esta es una bata para dormir. Se ve muy elegante, la verdad. Y es a la vez un poquito sexy. Trae la bata y el pantalón. Y este como tipo top, ¿verdad? Que sí está un poquito sexy, ¿verdad? Para traer. Pero, pues, es para dormir. Pero, o sea, muy cómoda. Miren, este es el top. Y este es el pantalón. Está cómoda. No es para nada calientita. Yo sé que algunas, ¿verdad? Tal vez nos gusta dormir súper con esas pijamas de peluche casi, ¿verdad? Y todavía tapadas. Y esta sí te digo que es delgadita. No es tan gruesa. Pero, de todos modos, creo que para estos tiempos donde está entrando apenas el frío, ¿verdad? Que sientes y con una buena cobijita, claro que sí, la podemos traer. Y, bueno, esto es todo por hoy. Espero te guste este video. Me regales un like. Lo compartas. Y sigas aquí en mi canal para que sigamos creciendo. Invito a aquellas personas que puedan ver, que les puedan gustar estos videos para que pueda subir. Estoy así de cerca de llegar a los 500 suscriptores. Pero, gracias a todas por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.